Yo no sé qué hacer, me enamoré de ti de un día Y no sé por qué quisiste renacer mi vida Al sabiendo que lo nuestro no podría ser En esta situación de verte tanto a escondidas No puedes seguir, me daña sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Ya tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuánto te amo Debes entender que ya no seguí mintiendo En este nuevo amor que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía, te recordaré Y nunca olvidaré que me perdí en tu mirada A través de ti Logré saber cuánto te amaba y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre conmigo Y así yo vivo mi vida, querida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber Cuánto te amo A mí yo vivo mi vida, herida, herida Me enamoré de ti porque hiciste renacer mi vida Así yo vivo mi vida, herida, herida Hoy que estoy en agonía, nuestro amor reportaré Así yo vivo mi vida, herida, herida Así yo vivo mi vida, herida, herida, herida Así yo vivo mi vida, herida, herida Así yo vivo mi vida, herida, herida Me siento, herida, herida, herida Solo en mi compasión, por tu traición, herida Ah, no te amo No quiero más ¡Hero him a tu amor, herida, herida! My herida, herida Me siento Hoy que estoy en agonía, herida, herida Es cierto Me siento Me siento ¡Gracias!